El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él. En un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él. En un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, el Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaré izaguas con gozo de las fuentes de la salvación. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él. En un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él. En un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, dañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. El que beba del agua que salta hasta la vida eterna, dice el Señor, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él. El que beba del agua que yo le daré se convertirá dentro de él, en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.